Si durante los últimos meses tuviste COVID o padeces alergias, sinusitis o tuviste alguna gripa que después se llevó un poquito de tu olfato, este video es para ti. Todas estas enfermedades que te acabo de mencionar son la causa más común de pérdida de olfato. También existen otras como padecer diabetes o ser fumador o incluso con la edad perdemos un poquito de nuestro olfato. Sin embargo, esto no es algo con lo que ya te tengas que resignar, con lo que tengas que vivir. Existen ciertas cosas que puedes hacer para mejorar tu olfato y una de estas es la terapia olfatoria. La terapia olfatoria es un programa muy simple que involucra ciertos aromas, los más comunes limón, rosas, clavo de olor y eucalipto en forma de aceites esenciales. Lo que vas a hacer es cerrar tus ojos y sostener uno de tus aceites esenciales en frente de tu nariz. Después vas a inhalar e intentar identificar o recordar cuál es el aroma que estás oliendo. Una vez que lo hayas identificado, lo vas a dejar de lado, descansas 10 segundos y después lo vuelves a intentar con otro de los aceites esenciales. Y así hasta que hayas terminado con los cuatro. Esta actividad se debe realizar varias veces al día y por lo menos durante tres o seis meses. También puedes añadir más olores o cambiar los cuatro iniciales, pero una vez que ya hayas trabajado con ellos, de uno a tres meses. Y así de sencillo ya estás trabajando para recuperar un poquito de tu olfato. Los científicos creen que esta terapia olfatoria reorganiza las conexiones en nuestro cerebro a través de un proceso que se llama neuroplasticidad. Pero aún no se sabe a ciencia cierta por qué es que funciona, pero funciona y eso es lo que importa. El COVID ya nos ha arrebatado muchas cosas y tu olfato no tiene que ser una de ellas. Espero este video te sirva, lo compartas y nos vemos en el siguiente.